Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claude Y sean bienvenidos a otro nuevo videito de esta campaña de Battlebears-1 Y pues vamos a darle donde nos quedamos que es en el escenario número 2 Así que vamos allá Que por cierto chicos, hay dos cosas muy importantes que tengo que decirles Bueno, tres, es que uno es el pilón Bueno, pero a ver, vamos a ver Ok, vámonos derecho Sale, la primera cosa, perdonen si de repente me llego a retrasar con un video Lo que pasa es que la escuela y demás cositas pues Si, quieran o no, pues si me quita tiempo Entonces, perdón por eso Pero trataré de ya ponerme un día bien serio a grabar todo Hijo de su madre, hijo de su madre Pero bueno, grabar todo así en plan No sé, un día ponerme a grabar y Y ya después editarlos entre la semana y igual subirlos Y bueno, eso es una Y en serio, perdón Perdón por de repente no subir videos y demás cositas Otra cosa que quería comentarles es Bueno, híjole, ya muérete Uh, qué buena onda Bueno, lo siguiente que quería comentarles Es algo No sé si lo quieran tomar como importante o no Pero Uh, qué buena onda Ya maté a todos Ok, vámonos derecho Bueno, por acá Lo que quería comentarles Perdónenme por mi retrasada forma de comentar Pero Eh, bueno Lo que quería decirles es Que Atención a todos los Battlebears Que siguen este Este proyecto Mi canal A las personas que les gustan los gameplays de Battlebears Gold Les hago Una cordial invitación Eh, bueno Esta cordial invitación es en plan de que Eh, si ustedes llegasen a saber de una canción No sé O bueno Vamos a tomarlo así Es que no sé cómo plantearlo, ¿vale? Eh No sé si alguno de ustedes quisiera escuchar alguna de sus Eh, no sé Una Alguna de sus canciones que ustedes conocen Eh Aviso que no tengan Copyright Este Eh No sé Y quieran informarme de esa canción Pues adelante O sea, están Me harían un gran favor Porque Bueno Ustedes Este Tal vez no lo sepan Pero si es Un Este Pues es una Un gran labor Este Hacer esos videos Eh Lo digo Por En plan de que Pues si Si se lleva su ratito ahí editando Eh Además de que Pues Luego Luego Muchas veces El tratar de conseguir música Que a ustedes les guste Pues si es algo Difícil Entonces Pues Si ustedes saben de alguna canción Que no tenga copyright Que Más o menos Sea unos Cuatro minutos O algo así Eh Pues no sé Mándenme un inbox Por el canal O sea O comentenme No sé En cualquier video Este Yo veo todos sus comentarios En serio Aunque a veces no los conteste Pero en serio Los veo Al final de cuentas Es un canal chiquito Y es lo bueno Lo que Lo que me gusta De que sea un canal chiquito Que Pues puedo verlos A A todos A todos los que comentan Y Pues nada ¿No? Eso que Si me pueden ayudar ¿No? En parte de eso Pues Muchas Muchas gracias ¿Eh? Obviamente Este A la persona Que Que mande su canción Y Si es seleccionado Obviamente Si creo que Es Este Apta Para el video Pues Tendrá su Sus propios No sé cómo decirlo Una gratitud Al final de Un mensaje De gratitud Por decirlo así Al final de cada video ¿Vale? Este No sé Una Música Yo creo que estaría bien Algo de Dubstep Oye ¿Qué estoy haciendo? Ah es que Todavía no se mueren Ok Mato a estos Y Ya Ahí está Ahora sí Ah mira Vámonos derecho Y bueno Pues sí Este No sé Como que géneros Este Como que recomendados O recomendables Que Este No sé Y ya me atoré No puede ser ¿Es en serio? ¿Qué pudo tan chafa? Muy chafa soy yo Creo que es lo Lo segundo Eh Pues bueno Géneros Géneros Regreso al tema Eh Yo creo que estaría bien No sé Algo de rock Digerible Obviamente Este Algo de De metal A lo mejor Algo de electrónica Dubstep Que Creo que Creo Que a la mayoría De los que siguen los videos De De Battlebears Gold Pues Uy Este Les gusta El Dubstep Y Uno que otro De electrónica Entonces Bueno Por lo que he visto ¿No? Y por sus Comentarios Y sus likes ¿Vale? Entonces Pues Igual Resumiendo Este Si saben De una canción De Sin copyright Que más o menos Dure entre 4 minutos 4 minutos 20 segundos Por ejemplo Este Pues háganmelo saber Este En serio Yo se los agradecería mucho Y Obviamente Tendrán su Eh Su No sé Bueno La canción que salga seleccionada Pues Este Tendrá mi Mi agradecimiento Eterno Plasmado en un video Así es chicos Y bueno Ese es el segundo punto Y el tercero Eh No sé si Si ustedes lo vean importante Yo creo que sí Si es importante Que lo sepan Eh La mayoría Bueno En anteriores videos Este Sobre todo De Battlebears Gold Habían preguntas Como Oye ¿Cómo juegas Battlebears En tu computadora? ¿No? La respuesta Era muy sencilla O sea Era Este Es para Windows 8 Pero Si recordaran En Bueno El que vieron El que vio el video pasado Ok Bueno Por arriba Eh Les este Les comentaba Que yo Actualicé a Windows 10 Para saber Si Battlebears Gold Para PC Era Todavía compatible ¿No? En esa versión De Windows 10 Pero Pues Yo por los problemas Que tuve con mi computadora Este Pues me tuve que regresar A Windows 8 ¿Vale? Eh El juego funciona excelente Confirmado Funciona Excelente Eh Entonces chicos Eh Si ustedes Quisieran darle una Una vista O No sé No sé Jugar en Battlebears Este Para PC Eh Recuerden que Está En la tienda de Windows Este Ustedes lo pueden encontrar ahí Si no Si de repente No lo encuentran O algo así Eh Los links de descarga Estarán En la descripción De cada video De Battlebears Gold ¿Vale? Para que vayan a darse una vuelta Por ahí Por los videitos Y ahí Ahí están los links ¿Vale? De descarga Igual funciona Como les digo Para Windows 8 Windows 10 Funciona Perfectísimo Ay ya me cayeron Gordos Muéranse ¿Por qué no hago eso Desde el principio Caray? Pero bueno Eh Retomando El Vamos por acá Retomando el tema Eh Chicos Eso si tengo que advertirles Al ¿Vale? Acerca de De Battlebears Gold Para PC Eh El problema Es que No hay gente Así se los digo No hay mucha gente jugando Y luego la que Los pocos que hay pues son Apenas novatos ¿No? Que apenas este Empiezan a conocer el juego Este Y demás ¿No? Eh Otra Otra cosa que quería Eh bueno Que este Digamos Vamos a hacerlo así Puntos a favor Eh Puntos en contra ¿Vale? Ok ya voy un punto en contra Ahora Vamos con otro Este ¿Qué podría hacer? Eh A ver Vamos Pérdeme Pérdeme Dejen quitar esas torretas De forma rapidita Ya muérete Ahí está Seguimos Eh Vamos a ponerle algo de velocidad A esto Y Bueno Seguimos Eh Chicos Eh Un punto negativo Es que Battlebears Gold Para PC Actualmente Sigue En la versión 2.6 ¿En qué ¿En qué se traduce eso? Que pues Obviamente Va a tener Fallos ¿No? Que han sido arreglados A lo largo de Del desarrollo del juego Que No sé Como En EOS Estamos en la versión 2.21 Me parece Creo Eh Entonces Imagínense Pues La corrección De errores Que Que han solucionado ¿No? Versión tras versión Entonces Eh Pues Hay que enfrentarnos a eso ¿No? A glitchers A que vamos a encontrar Muchos glitchers Uno que otro Que se aprovecha De todos esos bugs Y demás Pero De ahí en fuera Es un buen juego Corre excelente En cualquier computadora Y Pues nada más ¿Vale? Otro punto negativo Es de que Desde que actualizaron A la versión 2.21 De Battlebears Gold Para Para este Para móvil Este Se crea Un Un problema Para la versión De PC No sé No sé por qué Pero bueno Yo lo noté Desde que Salió esa actualización ¿Vale? ¿Y en qué consiste Ese error? Bueno Pues Ese error Este Sale al final De cada partida Entonces Ese error Consiste En que Todo el avance Que nosotros Generemos No se va a guardar En nuestra cuenta ¿Vale? Entonces Lo único que se genera Que si se guarda Son los gases Que nos dan Diario Bueno Que es cada tercer Día Y cada quinto Día Y los Jules Que nos dan Eso sí Este Cada primero Segundo Y cuarto día Eso sí Se va a guardar En nuestra cuenta ¿Vale? Pero Lo que generemos En una partida Ya sean los Jules Que ganemos Los puntos Y demás No se va a guardar ¿Vale? Eh Bueno Por eso Es un punto negativo Y creo que Es el último El último Que no hablo bien Eh Y no disperto O sea Ven Estoy medio tonto Y ni siquiera le disparaba Al mono Eh Que por cierto Estos ositos Me recuerdan A los osos arcoiris Quien haya visto Los chicos del barrio Bueno Al menos aquí en México Así se llamaban Y supongo que En el resto de Latinoamérica Pero no sé En otros países Como se llame Esos Esos ositos Eh ¿Serán osos? No Simeos Perdón Simeos 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 Es que estoy medio Tantito yo Eh Bueno Ahora sí Puntos positivos Para esa Para Battlegrounds Gold De PC Bueno Ay Híjole Bueno Pues los puntos Positivos es de que Pues La verdad yo siento Más cómodo jugar en PC Porque jugamos Con nuestro teclado Con nuestro mouse Pues es Si es más Más fácil ¿Vale? Eh El otro punto Positivo es de que Tiene muy buen rendimiento Para PC La verdad es que Yo lo he jugado en PC Digamos de gama media Gama baja Y la verdad es que Corre, corre muy bien Así que Pues yo creo que Cualquier computadora actual Lo Lo levanta muy bien Eh Y pues ya Este Creo que esos son Todos los puntos negativos Qué mal hacer Positivos ¿Vale? Are all these Huggables Coming from Huh? Oh Man Oh Man Oh ¡Ajá! Se me olvidaba Chicos, otro punto positivo Es de que pueden jugar Con su cuenta de Battle Beards Que tengan en su Android O en su iPhone En lo que sea que jueguen Pueden jugarlo en la PC Así que no van a tener problema Con sus armas ¿Vale? Lo que sí Las armas nuevas Pues no las van a poder ver En esa versión Porque no están ¿Vale? Y bueno Pero por lo demás Si quieren darle un vistazo Pues adelante Si tienen Windows 7 Pues actualicen a su Windows 10 Recuerden que tienen un año Para actualizarlo Totalmente gratis ¿Vale? Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y también si me ayudan Con eso que De los videos Pues muchas gracias Lo apreciaría muchísimo Por otro lado ¿Qué más? ¿Qué más? Ah pues nada más Pues vale chicos Si les gustó el video Por favor apoyenme con un like Suscríbanse Comenten Y pues nada En serio Eso me motiva mucho O sea chicos Nos vemos En el próximo video Chau chau Adiós Chau 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 chau